Vengan para la calle y la corteza, Andrea, la breta y el lucho Enrico Daniele, Urbano, Uriés, Dj2 Vengan para la party, alguien enamorado, Dj2 Porque todas son una nación y con muchos de varios Un corazón para el dana, para el sport, spiky, spiky, patricks, dulzón, stupi, set Vigenro para la bieninita, portero de Mana, sparkindiero Allí estamos en la llave, encima de la ballena, puena Los demás somos armas,手, playa un pie a los tres Loco Guerrero, el chile pone entidad de Peking, mi compañero Dice Dice En el cielo Es de ellas En jardín Para ellas son las chicas peligrosas De la cumbia Así coqueta, labrera, la luz Esa noche peligrosa Es Miley Del making, del making Echa en la publicidad del making Mi compadre va a guardiar Vaya cosa Vaya cosa Hoy se chupa de la pestoza Esa noche no se amenazamos El mejor es si los sigones peligrosos de la cumbia Siempre se le contigo a Diego Aseo Y la banda hace un abrazo Estas reflejó Suele a ser de amor Suele a ser de amor Videó Europeo Abre Suele a 순 De las chicas de la cumbia Ha Vaya Gracias.